La Asamblea General de Naciones Unidas ha confirmado al portugués Antonio Guterres como nuevo secretario general que deberá dar un nuevo impulso a esta organización. Antonio Guterres, tras 10 años como alto comisario para los refugiados, cristaliza las esperanzas de una organización debilitada y en busca de credibilidad. Ban Ki-moon que no supo imponerse refleja el bloqueo de la institución. Los grandes conflictos han quedado sin solución con Siria a la cabeza. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial y la misión que se impone la Organización de Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad y promover los derechos humanos y la democracia. Al conflicto mundial seguirá la Guerra Fría, un largo periodo de parálisis para la ONU. Vinieron después el genocidio de Ruanda, la guerra de Bosnia y con esos conflictos mortíferos las críticas hacia la organización incapaz de prevenir, impedir la guerra y proteger a la población civil. En la actualidad la guerra en Siria focaliza esas críticas y el brutal martirio de la ciudad de Alepo se ha convertido en el símbolo. Sin embargo, en 2005 Kofi Annan dejaba la ONU haciendo un llamamiento. Insto a los Estados miembros a hacer que el Consejo de Seguridad sea más representativo de la comunidad internacional y sugiero que ese Consejo de Seguridad renovado deje clara una resolución con los principios por los cuales pretende guiarse al decidir si autoriza o no el uso de la fuerza. Desde hace meses el Consejo de Seguridad, el órgano ejecutivo de la organización, se debate sobre el conflicto sirio. ¿Cuándo se reformará la institución? Hoy en día el Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, entre ellos 5 miembros permanentes con derecho a voto. Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia. El G4 con India, Brasil, Alemania y Japón propone un consejo de 25 miembros con 6 sedes permanentes suplementarias. Además de esta ampliación que haría del Consejo de Seguridad una organización más representativa de la realidad geopolítica actual, el derecho a voto es el tema más controvertido de esta reforma. Un derecho que utilizan regularmente ciertos miembros y que bloquea cualquier acción. El Consejo de Seguridad fue incapaz de tomar decisión alguna con respecto a cese de las hostilidades en el este de Alepo. Y la pregunta que me hago al hablar del Consejo de Seguridad es, ¿seguridad para quién? Seguramente no para la gente del este de Alepo. ¿Será Antonio Guterres capaz de utilizar la experiencia acumulada sobre el terreno para cambiar de manera eficaz el sistema de las Naciones Unidas? El objetivo no ha cambiado, mantener la paz en el mundo por encima de cualquier interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!